TotalRD.com, la más actualizada. Alex Rodríguez desviente rumores de compromiso con Jennifer López. Dos jóvenes narcos afirman tener un acuerdo con el jefe del Dicán. Una modelo pasa de ganar un millón por 20 días a vivir en las calles de Barcelona. Hermana de venezolana que se lanzó del Malecon Center acude a la Procuraduría General de la República Dominicana. Senador Julio César Valentín critica a Luis Sabinader que los narcos en República Dominicana tienen padrino que los protegen. El Ministerio Público finalizó la presentación de pruebas contra acusados en el caso Odebrecht. La materialista Belinda y Jojo grabarán las chapas que vibran. Hombre fumó cigarrillo eléctrico, le estalló y le cortó la arteria. Detienen dominicanos y venezolanos que pretendían salir ilegal en Yola. En Vallaguana se lanzaron a protestar por falta de agua. Gansterización del poder en República Dominicana. La NBA hace oficial los participantes de los concursos del All-Star Weekend. Amplía estas informaciones en TotalRD.com. Bye, Cachicha.